hola amigos bienvenidos a mi canal nuevamente hoy estamos reportando el quinto día después de la aplicación del skin peeling y estos han sido los resultados hasta el día de hoy bueno el día de hoy amanecí bastante bien no amanecí tan roja como ayer solamente en el área de la nariz y en esta área aquí que no ven por la luz no se puede ver muy bien la frente que me salieron muchas espinitas creo que es porque me estaba picando mucho ayer entonces me salieron esas espinitas esta área pues ya me mejoró bastante aquí el área de la nariz como les comentaba entonces ya se me fue todo la piel muerta que tenía solamente me queda un poquito aquí y en el área de la barbilla la mancha pues están un poquito más clara no tuve el resultado que quería yo esperaba pues que se me fuera todo todas esas manchas pero no fue así y en el área de la nariz pues me mejoró bastante aunque pensé pues que se me iba a tener otro resultado ya que en esta área fue donde más el ácido me trabajo que se puso más negro esa área pero están bastante claras aún se ven la sombra igual que en el cachete que se ve la sombra que tengo aquí en la frente en la frente pues está un poco más clara también en algunos lados pues se fueron las manchas pero ahora parece como si fuera un paño pero tomando en cuenta que el porcentaje de este ácido que es muy bajito pues creo que ha hecho buenos resultados y yo decidí utilizar ese porcentaje ya que pues mi piel es muy sensible y se pone roja muy rápido entonces si hubiera utilizado el 25 pues yo pienso que me hubiera quemado mucho más el rostro entonces hubiera sido un poco peor para mí pero de lo contrario pues creo que funcionó bastante bien y ya creo que para la segunda aplicación en un mes o un mes y medio puede ser pues que todas estas manchas pues desaparezcan por completo tal vez en dos aplicaciones o tres aplicaciones pues desaparezcan por completo el otro que voy a continuar haciendo es a seguir inyectándome la vitamina b3 que esa vitamina incluye la b12 y la b6 que desde que comencé a utilizar esa esa vitamina inyectada empecé también a ver resultados en la cara y esa es una de las vitaminas que tiene la crema y la crema mostré al principio de estos vídeos y he visto muchos resultados yo continuaré con el agua de arroz y las mascarillas que hago de papaya que me gustan mucho y me han ayudado en mi cutie otra cosa que le quiero mostrarles este cepillito que conseguí en la internet este cepillito yo lo conseguí por casi 14 dólares en amazon y esto es para estimular el colágeno en la cara después que uno se hace este procedimiento y viene en este estuche que me gustó mucho entonces este cepillo es que tiene estos palambritos que se ve aquí son como cuchillitas en metal yo pensaba que era en plástico y me asombre cuando vi eso y lo comencé a usar vi unos vídeos y los vídeos pues que he visto las personas pues se sacan sangre y yo creo como es esto ahora les muestro como se utiliza bueno esto se utiliza de esta manera y de esta manera vamos pasándolo en todo el rostro para estimular el colágeno y para que estas manchas pues no vuelvan a salir en esa área y donde tenemos el problema pues el colágeno comience a producir más en este caso yo tengo la piel muy sensible ahora especialmente el área de la frente y si me paso esto me va a doler mucho yo voy a esperar por lo menos una semana más a que se me vaya todo el enrojecimiento de la cara y para comenzar a usarlo a mí me da miedo usar esto de y sacarme sangre porque la primera vez que lo usé sentía como un picor lo sé cada lo uso ahora mismo lo que siento como que me pica la cara eso es lo que lo que siento yo pues lo continuaré usando así suavecito pero ese es el procedimiento de esto y es pues bastante económico hay unos más baratos que este ustedes pues verifiquen y a ver si pueden conseguir uno mucho más barato bueno amigos esto ha sido todo por hoy si este vídeo fue de su ayuda déjenme en sus comentarios si saben de algún otro procedimiento para los rojos de la cara pues déjenme saber pulgarcitos arriba y nos vemos en mi próximo vídeo ¡Gracias!